El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló sobre la provincia de Catamarca, afirmó que tiene un equipo para gobernar Catamarca y además un plan para hacerlo. En la jornada de ayer, el gobernador Raúl Jalil habló al respecto y esto es lo que decía. Yo hoy leía en los diarios del intendente de Cava explicando que tiene un plan para Catamarca. Yo digo, bueno, Cava ha generado un 3% menos de empleo y Catamarca ha generado el 15% más de empleo registrado. Desde lo económico yo digo, la era del ex presidente Macri quiso combatir la inflación con la deuda, nos quedamos con la deuda y nos quedamos con la inflación. Y en ese sentido, una buena situación fiscal, en este caso la provincia que no tenemos deuda, una buena situación nos ha permitido un nuevo cambio de reglas también, que lo estamos trabajando con los tres gobernadores también en la política, lo que es ambiental y lo que es social. Declaraciones fuertes, lo trata el intendente en principio Horacio Rodríguez Larreta, como creo que bajándole el rango, ¿no? Claro, no diciendo jefe de gobierno que es como si fuera, digamos, una provincia más. Sí. A ver, yo creo que el gobernador tiene miedo, lo primero. Tiene miedo de perder la elección, está con miedo, por eso dice por ahí cosas un poco incoherentes de algunos temas. Ahí no se sabe si está hablando porque quiere ser candidato a presidente o quiere ser presidente o si quiere ser gobernador. Lo primero, que ahí falta un dato que él dice, que hoy día la provincia no está endeudada y que además tiene equilibrio fiscal. Lo primero es, la provincia se endeudó en los dos últimos años en 11.800 millones de pesos. Y es la provincia que más endeudó en porcentaje en los últimos dos años. Y además el equilibrio fiscal viene de la época de Lucía Corpazzi. Y eso se da porque Mauricio Macri le devuelve a Catamarca lo que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner le habían sacado desde el 2006 hasta el 2015, que es el 15% de la coparticipación. Ese monto de dinero que fue muy, pero muy importante para todas las provincias, el total de las provincias fueron casi 20.000 millones de dólares, es decir que a Catamarca le tocó un porcentaje muy importante de eso, hizo que hoy tuvieran equilibrio fiscal. Entonces, esa es la primera mentira de Raúl Jalil. No está con equilibrio fiscal porque está tomando deuda. Y la segunda, el equilibrio fiscal viene porque hubo alguien que le devolvió a la provincia la plata que los actuales que gobiernan, digamos, no se la habían devuelto en su momento, se la habían quitado. Lo segundo es que él habla de empleo y hay que ver con qué compara. Porque si él compara el aumento del empleo desde la época de la pandemia, está bien. Pero lo que hay que comparar es de los últimos 10 años. Catamarca tiene menos empleo privado que lo que tenía hace 10 años. Para que tuviera empleo privado que tenía hace 10 años, el aumento del empleo tendría que haber sido del 35%, de acuerdo a lo que ha evolucionado la población de Catamarca con el último censo. Pero además hace comparaciones que no son viables, digamos. La ciudad de Buenos Aires tiene un 75% de empleo privado y solamente tiene un 25% de empleo público, teniendo en cuenta todo lo que es el gobierno nacional también. En cambio, Catamarca tiene un 70% de empleo público y tiene solamente un 30% de empleo privado. Y además el empleo privado que se ha creado en el último tiempo tiene mucho que ver con los subsidios que la provincia le da a las empresas que se erradican en Catamarca para que se puedan erradicar y para que tengamos esos índices que están marcando. Y por último, la tercera y última mentira del gobernador es que habla de que el presidente anterior se endeudó para poder combatir la inflación. Y no es así. Se endeudó para poder pagar los 250.000 millones de dólares que Axel Kicillor le reconoce a Canosa que había dejado el gobierno de Cristina Kirchner y que eso se tuvo que ir pagando. Y lo otro es que a las provincias, por ejemplo, la deuda que no estaba contabilizada se le debía 20.000 millones de dólares. Entonces, esa deuda se tomó para eso, no para cubrir déficit de ese gobierno que lo fue achicando. Y lo que es peor todavía es que no reconoce que mientras él fue intendente recibió muchísimo dinero del gobierno nacional para hacer obras en Catamarca, como por ejemplo la plaza en la que hoy estamos, o por ejemplo también a donde se hace el tratamiento final de la basura o barrios importantes de la ciudad, y hoy lo critica. ¿Cuál es el verdadero gobernador? ¿El que antes lo alababa al presidente Macri y ahora lo denosta porque necesita la plata de Fernández? Digo, esos cambios camaleónicos que hace, que cambia de color según la ocasión, ¿le da confianza a la gente? Yo le pregunto a la gente, ¿usted cree que Jalil está gobernando bien, que está haciendo una buena administración y que acá en este gobierno no hay corrupción? Yo creo que si usted le pregunta a la mayoría de la gente, va a tener grandes dudas de cómo se está llevando adelante el gobierno de la provincia.